Que bonita paloma soy Que con sus alas Trafican por donde quieran Que bonita paloma soy No se llevan con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Que bonito cantan Los quilgueros en la sierra Pero más bonito cantan El tiempo es de primavera Música Que bonita paloma soy No se llevan con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Música Que bonito cantan Los quilgueros en la sierra Música Pero más bonito cantan Música 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 Música